Música Hoy vamos a ver cuándo llevan tilde las palabras. Las palabras esdrúculas son las que tienen su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Estas palabras llevan tilde siempre. Por ejemplo, la palabra lámpara. Lámpara es una palabra esdrúcula y por lo tanto lleva tilde. También van a llevar tilde, número, máquina o sílaba porque también son esdrúculas y se acentúan siempre. Las palabras llanas son las que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba y se acentúan cuando no acaban ni en n, ni en s, ni en vocal. Por ejemplo, árbol. Árbol es una palabra llana y no acaba ni en n, ni en s, ni en vocal. Por lo tanto, siempre lleva tilde. Fíjate en estas palabras trébol, lápiz y óscar. Son palabras llanas y no acaban ni en n, ni en s, ni en vocal. Por lo tanto, llevan tilde. Por último, las palabras agudas que son las que tienen su sílaba tónica en la última sílaba y se acentúan cuando sí acaban en n, s o vocal. Fíjate en la palabra ratón. Ratón es una palabra aguda y acaba en n, por lo tanto, lleva tilde. Fíjate en los siguientes ejemplos inglés, melón y café. Todas son palabras agudas y sí que acaban en n, s o vocal. Por lo tanto, todas ellas llevan tilde. Vamos con un resumen. Las palabras esdrújulas llevan tilde siempre. Las palabras llanas cuando no acaban ni en n, ni en s, ni en vocal. Y por último, las agudas que llevan tilde cuando sí que acaban en n, s o vocal. Para seguir aprendiendo... ¡Nos vemos!